No muevas los pies, no muevas los pies. Los pies no se mueven más. Por favor, no muevas los pies. 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 Tú te bajas y muevas los pies. Espérate, si tiene una rama ahí, tenés que correr. Yo me voy a probar. Tú quédese para acá para que quedes, para que quedes. Justo en la recta. Tú tienes la recta para acá. Tienes la recta. Para que no haga fuerza, sale a un lado. Tienes el árbol. Empiezas a bajar. Con la mano atrás siempre, nunca saques la mano atrás, por favor. La atrás es importante. Sigue bajando, pero tienes 10 atrás. No, 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 no camines por la espalda. Que quédese o insultar, que quédese o insultar así. La mano atrás, por favor. Siempre atrás la mano. Ya lo hiciste ya, llegaste. Ahí sí, buena. Ya lo hiciste. No tienes que dejar hacer lo que estás haciendo. Llamarlo bien atrás. Ojalá le sentara el 4º1. Ojalá le sentara el 4º1. Mártelo, mira. Tienes, ojalá así. Ojalá lo estiré en altura de tu vista. Porque ahí es lo más seguro. Atrás. ¿Viste? Ya lo hizo. Sigue bajando. No pares, no pares, no pares, no pares. No pares. El rol para avisa. Me siente impecable. Ahí está. Me siente impecable. 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 Lo que pasa es que el instinto te decía que esta mano es normal. Me voy a matar. Me voy a matar. No era como... Antinatural, ¿cierto? Pero salió súper bien. Yo la verdad, yo hago responsabilmente porque cuando la anestesia hace rapella dije No, yo no soy capaz de esto. Yo no salgo. Y aparece mi polola. ¡Alto! Mejor señora. ¡Fíjate! Ya, vamos ahora. Vamos a sacar la... Este cuento. Y vamos a subir a buscar a los demás, ¿ya? Ok. Siguiente que es tu de umbral. ¿Sabes cómo es? Ok. Para que tú puedas hacerlo. Ya lo aguanta la gente. Sí, ya lo aguanta. ¿Qué es cierto? Ya. Entonces mientras yo... Tú le explicas... Yo voy subiendo. Tú le explicas a ver cómo se pone el arnés y todo eso, ¿ya? Ok. ¿Qué nombre es? Diego. Diego.